Hoy en Tacones está picantico y sabroso, como a mí me gusta decir, porque tengo a un personaje que de una manera u otra nos ha unido a la vida por esto del periodismo. Yo lo que soy es una simple periodista, pero él no, él es un investigador, una persona que ha dedicado su vida a investigar casos sensibles y muy calientes. Está conmigo don Ángel Martínez, investigador dominicano, pero también norteamericano porque tiene las dos nacionalidades. Lo abrazo, don Ángel. Bienvenido en Tacones y hoy pinta buena la cosa. Gracias, gracias, Carol, por tu amable invitación. Yo siempre quise estar en tu programa. Tú sabes, yo soy un investigador internacional con licencia de Estados Unidos. Déjame sacarla que siempre la tengo aquí. Con licencia C. Por si acaso, no, don Ángel. Con licencia C de Estados Unidos, una de las licencias más altas en investigación privada. Yo trabajé 28 años con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Me retiré en el año 2000. Tengo 34 libros escritos y soy un comunicador investigador. Así es. Pero usted se ha caracterizado, don Ángel, por decir cosas que las demás personas no decimos por miedo, por desinformación, por lo que usted quiera. Usted no tiene miedo de decir muchas cosas, como lo más reciente, por ejemplo, para ir de adelante atrás, porque yo creo que lo más reciente es importante, el caso de David Ortiz. Pero si nos vamos atrás, usted habla de los procesos de corrupción y de narcotráfico que tiene nuestra República Dominicana. Comencemos por este caso más latente, el de David Ortiz. A usted lo contratan para investigar quién le hizo el atentado. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, don Ángel? En el caso de David Ortiz, está claro, un narcotraficante poderoso que está arropado por la cultura dominicana, que es que no acusa a los narcotraficantes. La cultura, recuérdense una cosa, este narco, César el abusador, que tú lo visitaste en la cárcel cuando estuvo en Colombia, estuvo preso en República Dominicana por recibir 200 kilos de cocaína en el 2000, estuvo preso por agarrarlo en el 2008 por 15 kilos de cocaína, estuvo preso en el 2015. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre se le escape a las autoridades estando preso tres veces con suficiente evidencia y ese hombre no tiene ningún ticket de tránsito en República Dominicana? No está acusado de nada. Y ahora los Estados Unidos dicen que metió más de mil kilos de cocaína en Puerto Rico y lo tienen extraditado de descolombia en Puerto Rico. Él viene al caso de David Ortiz porque él contrata a un grupo de sicarios para que le den para abajo, para que asesinen a David Ortiz. ¿Y por qué, don Ángel? Según sus investigaciones, ¿por qué César Emilio Peralta? Porque mire, ahí entra también mi participación. Cuando yo estuve reunida con el señor César Emilio Peralta, eso fue de las cosas que le pregunté y él muy tajantemente me dijo, pues yo sé que los narcotraficantes y las personas que se dedican a lo ilícito son mitómanas, ¿no? Dicen cosas confusas o mentiras para decirlo así. Me dijo, no, David Ortiz y yo éramos vecinos y mis hijos se la pasaban tomándose fotos con él. Y por eso la relación de nosotros, no que somos amigos, sino vecinos. Jamás voy a atentar yo contra David Ortiz. Le digo eso, don Ángel, porque me lo dijo a mí. No se lo dijo a la vecina y me lo contaminó. A mí me lo dijo en mi cara en la cárcel de máxima seguridad de la fiscalía y por eso se lo cuento yo a usted. ¿Cómo hacemos ahí? La gente me pregunta, pero tú le crees a César Emilio Peralta. Yo no le creo, yo no creo nada ni nada. Yo solamente escucho, porque eso es lo que hacemos los periodistas, escuchar. No tenemos la facultad para creer o no creer. Pero ese señor me lo dijo con tanta autoridad que me pone a dudar y que usted haya hecho una investigación como esta, pues me pone más cabezona, ¿no? Como usted comprenderá. En el 2018, nadie conocía a César Emilio o nadie se atrevía a hablar de César el abusador en República Dominicana. Así fue. Yo no lo conocía, don Ángel. Yo no lo conocía. Yo comencé en el 2018 con una línea de denuncia de este capo. Pero hay dos versiones. ¿Por qué él manda a matar a David Ortiz? Hay dos versiones que todavía la estamos investigando. La primera versión, que el cartel de Sinaloa, que es el dueño de César el abusador, que era el cartel donde César tenía todos sus negocios. ¿Dónde él es socio? ¿Dónde él es socio, para decirlo así? Exactamente. El cartel de Sinaloa busca y se da cuenta y dice y confirma que David Ortiz es un agente de la DEA, es un agente de inteligencia de Estados Unidos, que le pasa información a Estados Unidos. Como David Ortiz se codeaba con todos esos grandes capos, el cartel de Sinaloa le da una orden a César el abusador. Tenemos que darle para abajo a este hombre porque no hay respetado y está dando información a los americanos. Esa es una versión que se está investigando. Otra versión. Esa es una. David Ortiz, César le presenta a una joven y David Ortiz la enamora y le da para abajo a la muchachita. Y entonces César se sintió irrespetado porque estos narcos creen que hay que respetarlo, como ellos dicen. Entonces esas dos versiones, son las dos versiones que están sobre la mesa, pero de que la investigación conduce a que César el abusador fue quien mandó a matar a David Ortiz, eso es un hecho. Por Dios, don Ángel, esa es una cosa muy seria porque además David Ortiz, hay algo que coordina y como que pega y es en el sentido de la admiración que tienen los norteamericanos por David Ortiz por su oficio del béisbol. Él es un gran béisbolista y los americanos tienen unos líderes rarísimos, te ve. Ahí es que viene la ecuación de que David Ortiz, porque se da cuenta que ya en Alain está ocultando información y está tratando de proteger a César el abusador. David Ortiz se va a Boston y contrata al ex comisionado de policía Ed Davy, que está retirado, y contrata a Rick Prado, que es un ex agente de la CIA. Esos dos agentes hoy son investigadores privados, tienen la misma licencia que tengo yo. Usted, claro, después de un tiempo. Licencia de investigadores. Exacto. Al David contratar a esos dos investigadores y el periódico de Boston sale en primera plana confirmando que César el abusador, según la investigación de estos dos investigadores privados, mandó a matar a David. Ahí es que se complica el asunto, porque entonces ya en Alain está en una posición bien delicada, bien delicada, porque ocultó información, información grave. Esto es grave. Importante. Pero, don Ángel, ¿no cree usted que Jan Alain también era como una cortina de humo? Es decir, era un pretexto para las cosas, porque la verdad, don Ángel, yo le voy a decir, Jan Alain me parece un tipo hasta encantador, hasta querido, como guapo, elegante, y ahora haberse envuelto en semejante trochera, en semejante lodo, por estar protegiendo a sus líderes o a sus superiores. Oígame, pobre tipo, ¿no le creo que usted? Ese es un buen punto, ese es un buen punto, Carlos, que tú dices, a sus superiores. Sí. O sea, si la investigación sigue la línea que lleva del encubrimiento de Jan Alain, en este caso, ¿a quién va a apuntar esta investigación? Al jefe de Jan Alain. Porque alguien le dio la orden a Jan Alain para que ocultara, encubriera este hecho. Alguien, ¿quién es ese alguien? El jefe de Jan Alain, Danilo Medina. Danilo Medina está en la calle por la complicidad que tiene el PRM, Luis Abinader, con el PLD. Es una complicidad terrible. Date cuenta que ninguno del comité político han sido arrestados ni investigados. O sea, por eso está Danilo Medina. Entonces, esta investigación de César el abusador apunta directamente a Danilo Medina, porque Danilo es el jefe de Jan Alain. Y Jan Alain no va a encubrir esta monstruosidad de investigación del atentado contra David Ortiz. Él solo. Alguien hay detrás. O sea, esto va a cortar mucho hilo en estos momentos. Don Ángel, siempre se ha dicho lo que yo he escuchado, que los Estados Unidos están bravos con Danilo Medina porque le abrió las puertas a China, porque es una realidad de la geopolítica y de la economía. Es decir, ¿no cree usted también que Estados Unidos se volvió muy fanático en contra de Danilo Medina? Le digo esto porque, bueno, Danilo Medina tiene muchos adversarios. Incluso hasta a mí me tiene adversaria enfrente. Yo a mí me ven diferente ya. Tengo mis historias con él, ¿no? Pero yo entiendo a ratos que Estados Unidos se encasilló demasiado y se volvió muy fanático en contra de ese gobierno de Danilo Medina porque de una manera u otra le dio la espalda a Estados Unidos y apoyó con la apertura china. ¿No cree usted que por ahí está también el trasfondo independiente de lo del narcotráfico y toda esa parte que nuestro país también se ha vuelto un narcoestado? ¿Eso no es una mentira? Mira, Carol, la situación de Estados Unidos con la política dominicana es muy compleja. Me explico. Danilo Medina le abre la puerta a China y el Departamento de Estado se enfrasca en una pelea frontal contra el gobierno dominicano. Ahora, ¿qué pasa con Luis Abinader? Luis Abinader le abre la puerta al Departamento de Estado y trata de aplacar a los gringos. ¿Pero dónde está el problema de Luis Abinader y de Danilo Medina? Danilo Medina tiene problemas con el Departamento de Estado, con la política internacional de los Estados Unidos. Ahora, Luis Abinader, ¿con quién tiene problemas? No tiene problemas con el Departamento de Estado. Luis Abinader tiene problemas con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que es quien tiene una investigación activa contra Luis Abinader, José Ignacio Paliza y Fulcar por haber aceptado 155 millones de dólares del narcotráfico. Te voy a poner un ejemplo, Caro. ¿Tú te acuerdas en el 1994, Ernesto Samper? Ernesto Samper estaba bien con los gringos, pero tenía un problema con el Departamento de Justicia serio, porque había tomado 10 millones de dólares del cartel de Cali. Al final, los Estados Unidos pudo más el Departamento de Justicia que el Departamento de Estado. Eso va a pasar en República Dominicana. Luis Abinader, José Ignacio Paliza y Fulcar van a ser puestos en el banquillo por el Departamento de Justicia por haber aceptado a 37 narcotraficantes, que yo denuncié 155 millones de dólares del crimen organizado para su campaña del 2020. Es decir, el delito de los dos, tanto del presidente Medina, porque incluso me lo confesó a mí César Emilio Peralta, que ayudó a financiar la campaña. Es decir, recibir dinero de narcotráfico, del dinero ilícito, es un delito, es una realidad. La pasó con el presidente Samper, el presidente Samper salió ileso porque se descubrió que él no tuvo nada que ver. Y ahí están los expedientes. De hecho, tuvimos una entrevista hace un mes y me contó muchas cosas con el presidente Samper. Y los que sí buscaron la plata y sí la recibieron, sí pagaron condena. El presidente Samper no. En el caso de República Dominicana, que el presidente Medina recibió dinero de narcotráfico a través de César Emilio Peralta, ese es el delito de Danilo Medina, pero además sabiéndolo, porque yo sí creo que Danilo Medina sabía que César Emilio Peralta no era un santo varón, que era un hombre que se dedicaba a lo ilícito. En el caso de Luis Abinader y sus séquitos, es decir, el presidente del partido y el doctor Fulcar, también sabían que esa plata era ilícita porque ahí están los delitos. Y sigue siendo un delito recibir dinero de narcotráfico para financiar campañas. Ahí está el delito y ahí eso es lo que van a tener que enfrentar. O también el asunto político de Danilo Medina lo va a llevar a pagar cárcel, o no sé, o a... El problema es, Carlos, que estos bandidos de República Dominicana tienen una cultura de impunidad terrible. Mira, vamos a remontarnos a Quirino, por ejemplo. Sí. Quirino entró 33 toneladas de cocaína en los Estados Unidos. ¿Dónde está Quirino, don Ángel? Y Quirino llega allá. ¿Dónde está Quirino ahora? Hace 10 años de cárcel aquí, llega allá. Ok. Y es millonario. No tenía ya ese hombre ni una acusación. Y de donde salía en las 33 toneladas de cocaína fue de República Dominicana. Donde Quirino cometió el delito fue en República Dominicana, no fue en los Estados Unidos. En Estados Unidos cometió un delito, pero en República Dominicana cometió varios delitos. No lo acusó nadie. Ahora, mira a Figueroa Agosto. 10 años. Metió 25 toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Y él no tiene ninguna acusación allá. César el abusador. César el abusador. Se pasa 20 años. Manda a asesinar a David Ortiz. Y todavía no tiene una acusación en República Dominicana. Y Miguel Gutiérrez metió 20 toneladas en los Estados Unidos. Y todavía no. Es más, Miguel Gutiérrez, un alto dirigente del PRB, del PRM, que está preso aquí. Tiene un sueldo del gobierno. Le pagan dieta por estar en la cárcel. Estos gobiernos de República Dominicana son unos bandidos, unos perversos, tanto Danilo Benina como Luis Abinader. Don Ángel, mire, yo entiendo también, después de tantos años en Colombia, que la lucha contra el narcotráfico ha sido fallida. El modelo de la lucha contra el narcotráfico que nos ha implementado Estados Unidos ha sido fallido. No ha funcionado porque se muere un capo y salen 10. Se manda una tonelada, se capta una tonelada y pasan 50. Entonces, esa lucha contra el narcotráfico es fallida. Usted que está ya en Estados Unidos, que está en ese país que es el mayor consumidor del producto, porque no se puede negar, vamos a decir las cosas como son. ¿Qué cree usted que Estados Unidos finalmente, después de 50 años de lucha fallida, va a hacer para mitigar el mal del narcotráfico? Colombia tiene una campaña con la legalización. Vamos a legalizar esto, vamos a hacer algo. Pero esa lucha ha sido fallida. Don Ángel. Mira, Carlos, lo que pasa con el narcotráfico y los 140 millones de personas consumiendo droga diario en Estados Unidos es lo siguiente. Así es. Brasil, Brasil con 200 millones de personas, pero tiene 20 millones de pobres que gana menos de 2 dólares al día. Colombia, con 49 millones de personas aproximadamente. Pero Colombia tiene 10 millones de pobres. México, con 130 millones de habitantes. Pero México tiene 40 millones de pobres. República Dominicana, con 11 millones de personas. Pero tiene 4 millones de pobres. Esa cantidad enorme que sale todos los días a buscar qué comer. Ese es el meollo del asunto. Ahí es que está el problema. La política de las drogas, del combate a las drogas de Estados Unidos es una pura demagogia. Demagogia total. Porque los Estados Unidos son el mayor consumidor con 140 millones de personas consumiendo droga. Así es. Es el país con la población carcelaria más grande del mundo, más grande que China. Tiene más de 3 millones de personas en cárceles, el 90% por droga. Entonces, lo que te quiero decir, eso es una demagogia, eso es una mentira. La política contra las drogas. Pero estos gobiernos latinoamericanos, específicamente el que nos trae aquí, República Dominicana, son unos perversos que debieran de estar en la cárcel por el comportamiento que tienen, no solamente con la lucha contra narcotráficos, sino contra la lucha de la corrupción y la pobreza en República Dominicana. Eso es verdad. Don Ángel, ¿qué usted cree que pase entonces con esos expedientes que acusan al financiamiento de la campaña de Luis Abinader? Con esos personajes que usted ha denunciado, ¿qué pase? ¿Qué usted cree que pase? ¿No pasa nada? Yo creo que va a pasar la misma historia que pasó en Colombia en el 1994, pero aquí, en esta, aquella vez tú sabes que no acusaron o no lograron el objetivo que ellos querían, que era a Samper, no lo lograron, pero esta vez, yo creo que lo van a lograr con Luis Abinader, ¿por qué es que Luis Abinader está demasiado untado, Carlos? Mira, el caso de los papeles de Pandora, ahí hay dinero del narcotráfico, porque a la campaña de Luis Abinader entró tanto dinero, Carlos, entraron más de 155 millones de dólares. Entonces, yo creo, no sabemos, no nos explicamos cómo Luis Abinader, José Ignacio, Palizzi y Fulcar se van a salir de la parte de los caballos en los que están. Yo creo que va a haber consecuencias de que estos políticos dominicanos esta vez van a ser acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muy pronto. ¿Usted cómo se lleva con los miembros de este gobierno, de este nuevo gobierno dominicano, Ángel? ¿Tiene alguna relación usted o está totalmente alejado o usted prefiere mantenerse como un investigador como usted y acusar y decir las cosas que lo demás a veces no queremos decir? Mira, con todos los gobiernos que han pasado por República Dominicana, yo he sido la misma persona, he sido de frente, he sido, lo que me importa a mí, no son, a mí me han ofrecido cargos, el PLD me ofreció tres cargos, a mí cargos importantes y yo le dije, no señores, muchas gracias. O sea, lo que yo veo en República Dominicana no son los dos o tres pesos que me puedan pagar estos bandidos, yo veo la libertad, la justicia, el bienestar del pueblo dominicano que hoy en día ese pueblo dominicano, tú sabes lo que es, que le están robando a cuatro millones doscientos mil personas el fondo de pensión ese de la AFP, que es robo más descarado y nadie, un botello es el único que saca la cara por esta gente, o sea, por eso yo, yo no es que me lleve bien o mal, yo lo que pasa es que le digo la verdad, sin importarme la consecuencia, mira, yo tengo siete órdenes de arresto allá, siete órdenes de arresto, ahora. Usted no va a Dominicana, ¿verdad, don Ángel? No, no, yo voy a ir a Dominicana para ver si es verdad que ellos me van a arrestar, lo que pasa es que es un riesgo bien costoso, porque recuérdate que ya a mi edad estos bandidos me meten en una cárcel ahí y en una semana yo tengo un ataque cardíaco o con una enfermedad terminal y ahí yo soy un viejo, entonces por eso tengo que tener más cuenta ¿Hace cuánto no va a la isla? ¿Hace cuánto no va a Dominicana? ¿Hace cuánto no va a Dominicana? ¿Hace cuánto no va a esta situación? Pero estos perversos, yo hasta que me quede un poquito de respiración voy a estar diciéndole lo que ellos merecen que se les diga. Yo no ando con paño tibio. ¿Hace cuánto no va a Dominicana, don Ángel? Aproximadamente año y medio. Ah, no tanto. Porque sí, porque desde que esta gente entraron al poder me pusieron preso a mi cabeza. Recuérdate que este gobierno de Luis Abinader, la estructura de este gobierno son 37 narcotraficantes que yo denuncié. Por eso tengo 100, mira, Miguel Gutiérrez metió 20 toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Ese no tiene allá ninguna acusación de nada. Ese es un santo. Yo, que no he vendido un gramo de polvo de cocaína, yo, yo sí tengo siete hombres de arresto allá. Yo llego allá y me meten a la casa de una vez. Pero Miguel Gutiérrez, César el abusador, Quirino, Figueroa Agosto, que han sido criminales marcados por la historia. Eso no, esos son santos. Yo no, el diablo son los periodistas como tú, como yo, que dicen la verdad. Ay, don Ángel, usted es un personaje admirable realmente. Pero entonces con el gobierno anterior, con Danilo Medina, también distanciado, tampoco lo pueden ver mucho, ¿no? Bueno, con Danilo Medina yo fui de frente, yo duré, todo, todo el gobierno de Danilo Medina, yo duré como un adversario terrible. Ah, pero ¿qué pasó? A mí me, me, me decían los militares, no, 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 usted puede venir aquí, no importa que usted sea nuestro adversario, los militares, el jefe de la Fuerza Armada, que yo también le decía su cosa. O sea, Danilo Medina por lo menos respetaba la integridad del periodista. Y la diferencia, las diferencias. Aunque mataron a Junior, pero esta gente son unos perversos, esta gente tienen precio a mi cabeza. Entonces, la perversidad del PRM lo va a llevar ellos a terminar mal. Mira que te lo digo hoy, Carol, esta gente termina mal. Bueno, don Ángel, se nos acabó el tiempo, usted dice cosas muy fuertes, yo me estoy arriesgando hoy a hacer esta entrevista, pero tenía que hacerla porque no la debíamos, debíamos esta conversación a nuestros seguidores, a nuestra audiencia, usted con la suya, yo con la mía, que sigue nuestro trabajo, y estamos para eso, para decir las cosas, a veces se ofende, a veces se dicen cosas que pueden herir, pero es la verdad y el que hace las cosas mal hechas tiene que pagar alguna consecuencia. Usted se para firmemente que este gobierno tiene problemas. Yo espero que el Departamento de Justicia abra la investigación y la ponga pública contra Luis Abinadez, José Ignacio Paliza y Fulcar por haber recibido 155 millones de dólares en narcotráfico. Yo espero que César el Abusador tenga pronto un expediente en República Dominicana por intento de asesinato contra David Ortiz y no solamente eso, sino por los 20 años que se pasó traficando drogas, asesinando personas y golpeando al pueblo dominicano. Bueno, ahí está Don Ángel Martínez, detective dominicano y norteamericano porque tiene las dos nacionalidades con acusaciones muy fuertes pero que él siempre las basa en investigaciones. Don Ángel, cuídese mucho, Dios lo proteja porque la vida es una y hay que valorarla. Gracias, que Dios te bendiga. Igual a usted, Don Ángel Martínez, investigador hoy con nosotros en Tacones Televisión.